Llegó el momento de estreñar guadañadora y de tener los parásitos de su ganado. En Tevegan sabemos que los parásitos son un dolor de cabeza. Es por eso que tenemos el combo de carne que necesita. Compre 8 Practimec 3.15 de 500 mililitros inyectable. Es un excelente antiparasitario interno y externo para parásitos pulmonares, gastrointestinales y garrapatas. 8 Cebador de 500 mililitros aporta vitaminas y minerales para tratar deficiencias y funciona como regulador orgánico. 8 Oxitetraciclina Tetrax 200 NF de 500 mililitros, antibiótico doble propósito, perfecto para parásitos que son transmitidos por las garrapatas y les causa anemia. Y 8 Conveplex inyectable de 500 mililitros que ayuda a regenerar los glóbulos rojos, aporta vitamina del complejo B. Es perfecto en casos donde hay anemia e inapetencia. Llévese el gran combo de carne de 8 Practimec 3.5 de 500 ml inyectable. 8 Cebador de 500 mililitros. 8 Oxitetraciclina Tetrax 200 NF de 500 mililitros. Y 8 Conveplex inyectable de 500 mililitros. Lleve totalmente gratis una guadañadora Chindaigua B45 más 3 accesorios. Para adquirirla comuníquese al WhatsApp 322-317-6931. También puede encontrar todos nuestros productos en www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera. La información de este comercial no es un concepto veterinario. Antes de medicar a sus animales, consulte con su veterinario.